Hemos estado fiscalizando las ventas especiales toda esta semana. Tú sabes que el miércoles fue el miércoles naranja. Ayer fuimos a las tiendas que abrieron desde las 3 de la tarde. Lo que hacemos es que entramos o tratamos, dependiendo de la facultad que tenemos y los recursos, pero lo que tratamos de hacer es entrar a las tiendas una hora, una hora y media antes, dependiendo del tamaño del chopper. Eso le garantiza al consumidor cuando abre las puertas que los artículos que están en especial en ese chopper están disponibles porque verificamos inventario. Si encontramos alguna situación, la dialogamos con la gerencia del comercio y la resolvemos. Aquí encontramos un artículo que tenía poca disponibilidad. Ellos indicaron en el especial que tenían una cantidad, tenían menos, así que ya se identificó un artículo sustituto. También en otro artículo encontramos que cuando escaneó tenía un precio menor al que estaba en venta especial, así que la gerencia le cambió el rótulo para que correspondiera al precio que era menor y el consumidor supiera que ese artículo estaba al precio, en vez de 15 a 11.90. En el día de ayer tuvimos una situación con un artículo que el comercio publicó una nota aclaratoria. El comercio tiene la obligación de publicar una nota aclaratoria cuando tiene situaciones de disponibilidad y eso lo que hace es que le garantiza al consumidor conocimiento de que ese especial ya no está disponible o ellos establecen las reglas de juego en la nota aclaratoria. En este caso ellos dijeron, no está disponible, pero te vamos a dar el valen, el reincheck. Así que tuvimos situaciones con algunos consumidores, nos comunicamos con la gerencia y la gerencia nos garantizó que a esos consumidores se les va a dar el reincheck para que cuando llegue el producto lo vengan a recoger. Vimos que la gobernadora estuvo, vino para una entrevista, tengo entendido, pero tuvo la oportunidad de dar un recorrido. ¿Qué estuvieron haciendo? Ella también estuvo pendiente de, consultó con usted, cómo había corrido todo. Pues realmente coincidimos aquí, ya nosotros estábamos, como te dije, desde antes que abriera, cuando ella llegó, pues yo lo que hice fue que le di un reporte del trabajo que estábamos haciendo, le indiqué la situación que habíamos encontrado. En general le dije que todo estaba en cumplimiento porque en el caso, en esta tienda, hasta los especiales que tienen artículos disponibles del día de ayer todavía se lo están honrando a los consumidores. Y nada, ya lo que me expresó fue que a ella le encantan las ventas de Viernes Negros que ha participado anteriormente y que estaba por ahí mirando a ver qué era lo que había. ¿Qué empresas visitado, tenido oportunidad de ir a qué otras tiendas? Nosotros, bueno, en el día de hoy empezamos en Sears. Vinimos a esta tienda, por ahí vamos a continuar, este Home Depot, Sam's, el Costco. O sea, vamos a seguir continuando, ¿verdad? Para fiscalizar y asegurarle al consumidor, ¿verdad? Que estamos bien pendientes a lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!